Los estudiantes del Consejo Interdisciplinario de las Artes de la UCR llevaron sus manifestaciones artísticas a la calle durante la recién pasada Semana U, buscando así acercar a las personas a sus propuestas e invitándolas a ser parte también de ese espacio artístico. Bueno, este espacio se llama el Pabellón de las Artes, es un evento o una serie de eventos que estamos organizando como CIARTES. Los estudiantes de las tres escuelas de arte y la escuela de arquitectura, llámese artes musicales, artes dramáticas y artes plásticas. Y la meta es llevar las artes a la calle, no buscando arte callejero, sino arte como teatro, como pintura, como música en la calle. Es la búsqueda de visibilizarnos, es la búsqueda de mostrarnos, es enseñarle a las personas que hay otro tipo de arte, otro tipo de teatro, otro tipo de música que por lo general o socialmente está dirigido a otro público que tiene la oportunidad de pagárselo o tener el acceso educativo para llegar ahí. Y como es propio de la formación profesional que la UCR da a sus estudiantes, este espacio artístico estuvo ligado con el pensamiento crítico y el cuestionamiento del verdadero significado de la semana universitaria. Que se muestra un arte o una escena o un chivo musical sea acompañado de un pensamiento crítico por estos mismos cuestionamientos que nos hacemos como estudiantes, qué significa la semana universitaria y cómo nuestras herramientas o nuestros aprendizajes pueden fomentar o tratar de tocar esos temas. ¡Gracias!